En el 2018, evolucionamos, dándole paso a nuestro mejor recurso, nuestros colaboradores. Ellos saben que cada detalle es importante para hacer de la experiencia de nuestros clientes un servicio ágil, transparente y cercano. Y gracias a su compromiso, somos considerados una de las mejores empresas de publicidad exterior orientada a la calidad de servicio y a la de mejor proyección de crecimiento para los próximos años. Por este motivo, decidimos cambiar nuestra marca en todos nuestros elementos publicitarios. Por los nombres de cada persona que hace posible, acerquemos a cientos de anunciantes con sus clientes. Siempre con la mejor propuesta de elementos en la vía pública del país. Podemos decir que ALAC es la mejor opción en cobertura de elementos estáticos, con una capacidad instalada en más de 20 ciudades del Perú. Contando con uno de los más completos y grandes circuitos de pantallas digitales, con lo último en tecnología, en Lima, Arequipa, Chiclayo, Iquitos, Cusco, Piura y Trujillo. Este es solo el inicio. Hoy, nuestra marca es el nombre de cada persona que forma parte de esta gran familia llamada ALAC Audor. Y estamos orgullosos que así sea. La campaña de Juntos por Más tuvo como objetivo principal reconocer el trabajo de todos los colaboradores, que gracias a ellos se ha logrado poder llegar a ser la segunda mejor empresa de publicidad exterior en el país. Fue una gran sorpresa para todos. Me sentí muy feliz, orgulloso de ver mi nombre en la pantalla publicada. Mi señora me felicitó. Fue un momento de grata sorpresa para ella. La campaña de Juntos por Más ha tenido un impacto muy positivo en los colaboradores de la empresa, en donde ellos entienden que la empresa valora el esfuerzo que hacen día a día para sacar todos los proyectos que tenemos de nuestros clientes adelante. La campaña de Juntos por Más. La campaña de Juntos por Más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!